Hola amigos de Ciénaga, esta tarde los invito para que vengan a la inauguración de este gran evento que se llama La Canoa, que hay en el malecón turístico de Ciénaga. Acá tengo expuesta una de mis grandes obras de arte, se llama La Canoa, Los Frutos de la Canoa. Y pues los espero para que vengan a las grandes fiestas del Caimán, se celebran desde el 17 de enero hasta el 20 de enero. Son espectaculares. Gracias. Apoyen el talento colombiano.